Música Que parometan los libros y bienvenidos a un nuevo vídeo y el primer episodio de Inazuma Eleven Go Chronostone Trueno Hoy empezamos nueva serie de un juego que me habéis pedido muy mucho, muchos de vosotros Así que espero que lo apoyéis un montón y veáis todos estos episodios y veáis la evolución que voy teniendo en este juego Lleva cierto tiempo, pero bueno, es mi primer Inazuma, nunca he jugado en Inazuma Así que me pilla de primeras todo esto Este juego lo esperáis a ver seguramente ya cuando yo esté de vacaciones junto a Aria Así que iremos intercalando un episodio de Inazuma Eleven con otro de Jokai Wars 2 Para que nunca falte nada de Level 5 en el canal Y sin más dilación, ya va siendo hora de empezar, así que vamos a darle nueva partida Perfecto, escribe tu nombre, vamos a llamarnos Brody A ver, entiendo que esto es mayúscula Eh, no, no es mayúscula Ah, sí, sí es mayúscula, vale Pues vamos a llamarnos Brody Ahí está, confirmamos Y vamos a ver Eh, qué pasa en este juego A ver, este juego es una obra de ficción Bueno, pues sí, que todos los personajes y tal, tal Son todo ficción Las super técnicas o los entrenamientos que aparecen en el juego no son reales No trates de imitarlo y decir no te pegues la leche por ahí Vale Bueno Vale, estamos en una isla paridisiaca Mola bastante, la verdad Con su campo de fútbol Vamos Ajá Ajá Así que enseñamos a jugar a niños pequeños Para que no se pierda el espíritu del fútbol Ahora me tienes que enseñar a mí, Arion Oye, que me toca a mí De eso nada, ahora voy yo Es genial veros tan entusiasmados De uno en uno, chicos Hola, señorita Hanabayashi Joder, menú nombrecillo Hola, Arion Oye, ¿puedes venir un momento? Pues claro Vamos a seguir practicando lo que os he enseñado, ¿vale? Vale Tengo ganas de ver cómo se juega el fútbol en este juego La verdad, vale Entiendo que a nuestro personaje lo podemos mover ahora Vale, perfecto ¿Podemos enganchar el balón? No, no podemos enganchar el balón Vamos a hablar con la señorita A ver qué nos cuenta Hola, es tu último día, ¿no? Mañana estarás de vuelta en el Instituto Raymond Te echaremos mucho de menos Sí, el tiempo se me ha pasado volando Los niños han mejorado tanto que casi no parecen los mismos Además, ahora están mucho más alerios que antes Y no te lo debemos a ti, Arion No, si yo no he hecho nada Ha sido gracias al fútbol Arion, ven con nosotros Voy Vale Vale Sí, eso parece Wow Vale, eso nos indica que vamos a coger un bolo Y volvemos a nuestro instituto Instituto Raymond Es bastante ostentoso el instituto, la verdad ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo les habrá ido a los chicos? Tengo muchas ganas de volver a ver a todos los del club de fútbol Bueno Bateador Están jugando al béisbol Eh, ¿qué hacen los del club de béisbol jugando en el campo exterior? Qué raro Bueno, por lo menos todavía nos queda el edificio de fútbol entero Pero, no sé Aquí pasa algo Vale Aquí ha habido algún tipo de plan más que abélico fijo Episodio 1 La desaparición del fútbol Vale O sea, ¿qué quieren? ¿Prohibir el fútbol o cómo va el tema? Bueno, ahora nos entraremos Además nos ponen música de piano en plan Tan, tan, tan Todo tenebroso Qué melodía tan emotiva Pero aún así Parece como si me faltara algo Siento un vacío en mi interior Es Ricardo Pero tiene pelo largo y parece una chica, la verdad Que te miras que era una chica No obstante, bueno Es como si hubiera olvidado algo importante Mi corazón no está satisfecho Bueno A mí me da que aquí ha ocurrido algo Que aún no sabemos el qué Como si hubieran borrado la memoria a todos Y nosotros haber estado en esa isla parísica Entrenando niños No nos ha afectado ese borrado de memoria Tiene toda la pinta Bueno, pues si los del club de béisbol juegan en el campo exterior Los demás se estarán entrenando en el campo de edificio de fútbol Tengo que ir allí ahora mismo Qué ganas de volver a reunirme con los chicos Vale Toca el icono de la bolsa de la pantalla táctil O el botón X para abrir el menú Vale, principal Vale, puedes jugar la partida Tocando la opción de guardar el menú principal Perfecto Ten en cuenta que no podrás guardarla en algunas partes del juego Así que hazlo siempre que puedas Bueno Bueno, tenemos que ir al edificio de fútbol Vale, y entiendo que está al fondo Usándonos el minimapa de abajo Un momento ¿Qué pasa? Oh, el edificio de fútbol parece que está cerrado Eh, falta el cartel del club de fútbol Pero si lleva años ahí colgado Bueno, a lo mejor van a poner uno o no Les preguntan los demás cuando los vea Lo he dicho Mi teoría creo que va siendo cierta No he investigado en nada, lo prometo No he investigado en nada Ni he querido hacerme ningún tipo de spoiler del juego Pero tiene toda la pinta de ello ¿Y esto qué naices es? El equipo ya está en plena forma No necesitas recuperar PE ni PT Voy a meter la idea de qué es eso Vale, pues nos metemos aquí adentro Del edificio Del instituto Vale Y según Tenemos que subir las escaleras de arriba No obstante aquí parece que hay algo Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo comprar cosas? Dile bienvenida a la tienda del instituto ¿En qué puedo ayudarte? Uh, podemos comprar refrescos y bocadillos Entiendo que esto es para recuperar Digamos, las fuerzas Y poder seguir jugando al fútbol Ok Vámonos a la parte de arriba Ahí está Vale Y según hay minimapa Tenemos que seguir subiendo Ok, pues subimos de nuevo La verdad que Gráficamente se ve un pelín inferior Obviamente A Eh Yokei Watch Pero aún así está muy bien el juego Para ser de 2015 Recuerda que también Yokei Watch Eh Es de 2013 Pero bueno Se nota que es del mismo estudio No obstante Vale O sea que tenemos que seguir subiendo Pero ¿Cuántas plantas tiene este instituto? Por Dios Bueno Nosotros seguimos subiendo Vale Eh O me he pasado O me he pasado O me indica que baje Sí Yo creo que me está indicando que baje Ah Vale Que o sea que tenía que haber ido por la puerta aquí al fondo Vale Al otro edificio Es que no sabía yo que había aquí un puente Unión de edificios y todo Madre mía Bueno Vámonos aquí al final Y a ver qué naices ha pasado Por Dios Ya me tiene intrigado esto Eh Uh ¿Están jugando el baloncesto? Hola a todos Ya estoy Estoy diciendo ¿Pero qué naices? ¿Dónde está el fútbol? Eh ¿Qué hace aquí el equipo de baloncesto? Esto Perdona ¿Sabéis dónde está el club de fútbol? ¿Club de fútbol? ¿Cómo? Esto es el edificio de fútbol, ¿no? Exclusivo del club de fútbol ¿Pero de qué hablas? Aquí no hay club de fútbol, chaval ¿Cómo? Ah, entonces es que han trasladado el club de fútbol ¿Sabes dónde está? Oye Que no te enteras Que aquí nadie ha trasladado ningún club Venga Vámonos Y que directamente no ha habido fútbol ni nada Y el otro se queda ¿Eh? ¿Qué le pasa a este? El Raymond no tiene club de fútbol Ni a nadie que le guste el fútbol Y dudo mucho que ningún instituto tenga equipo ¿Para qué? Esto es la conspiración Frente al fútbol Que mal se han portado ¿Qué les costaba decirme dónde se encuentra la nueva sede del club? Bueno, no importa Voy a buscar a los demás A ver si me explican qué es lo que pasa Buah Insisto, conspiración total Vale, o sea, tenemos que volver Así que nada, vamos corriendo Aunque de momento esto está siendo un poco simulación de paseo Pero bueno, me viene bien para ir conociendo un poquito las instalaciones del instituto Y seguimos con la música en plan Oh, está todo vacío ¡Qué clase de comploces este! Esa melodía es la que siempre toca Ricardo Parece que viene de la sala de música Voy a ver si está allí Vale La sala de música está a la izquierda Ok Pues venga, vámonos para la izquierda ¿Y esto qué es? ¿Un cofre que se podemos abrir? Ha sostenido un objeto de un solo uso Bocadillo Espero que no se ponga malo Jejeje Bueno, vámonos para aquí, para la izquierda Vale Pues sí que tiene cierta profundidad Y es bastante grande El jueguecito, eh Vale Y la sala de música entiendo que tenemos que subir por aquí Ok Vale Pues seguimos subiendo Vale Y parece que está aquí abajo el piano Sí ¡Hola Ricardo! ¿Qué tal? ¡Hola Capitán! ¿Eh? ¿Capitán? ¡Qué alegría verte! Bueno Parece ser que nuestro protagonista habla Así que no voy a hablar yo por encima ¿Te refieres a mí? Sí Claro, es verdad Casi lo olvido Ahora soy yo el capitán Oye Donde están No hay nadie entrenando Y parece que han cambiado El club de fútbol de sitio ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Eso que sí ya sabré yo? Perdona ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Aquí no hay club de fútbol ¡Guau! Que yo sepa En este instituto Nunca hemos tenido uno Pero ¿Qué? Jejeje ¿Me estás gastando una broma, no? Bueno, déjalo ya Es que no te pega nada Es que el gracioso No es broma ¿Eh? Además Yo siempre he estado En el club de música ¿Pero no te vas a un vacío? ¿Es en serio? Sí, pues parece que es totalmente en serio ¿Pero no te vas a jugar? Lo siento Si querías jugar En un club de fútbol Deberías haberte matriculado En otro instituto ¡Qué borde, ¿no? Hmm Nos deja aquí En plan Con la duda En plan ¿Qué naices ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? Bien Pues nos va a tocar Investigar o seguir a Ricardo O algo, yo creo Vale Encuentra el resto del equipo Básicamente te van a decir Oye, que no hay equipo de fútbol Pero bueno Vale Pues A ver quién es Vale Se le conoce Que tenemos que seguir bajando Hacia abajo esta vez Vale Salimos por aquí ¿Habéis visto la cantidad De zapatillas Que estaban tiradas por ahí? Es imposible Que no haya club de fútbol No tienen que estar tomando el pelo No Es un complot Y te lo han quitado De en medio Lo han borrado el pasado El fútbol en sí Hombre Debe ser el otro del equipo Pero si es Sanguk Un hombre me parece Sanguk Si Sanguk Menos mal No sé Que le pasa a Ricardo ¿Puedes creer Que me ha dicho Que aquí no hay club De fútbol? ¿Fútbol? Ah Tú eres nuevo ¿Verdad? Sí Eso parece Que al club de Sumo Sumo ¿Qué? ¿Qué? El fútbol No es un deporte De verdad Novato Tienes que jugar Al rugby Mola mucho más Uuuu A todo favor Uuuu ¿Qué? ¿Narices? ¿Qué? Lo siento El fútbol No me llama la atención Vaya Yo estoy muy ocupado Pero Eugenie Pfff ¿Pero qué dice Este del fútbol? Yo paso De actividades Extraescolares ¿Qué naices? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo? Eh Fútbol A nadie le interesa Y este solamente come arroz Ni lo intenta con este En plan Joder A mí no me preguntas ¿Qué está ocurriendo aquí? Se están pasando un poco Con la broma No sé si es que están Molestos conmigo Por algo o qué Ah JP ¿Quién es JP? Oye Espera un momento Bueno O sea que tenemos que ir Detrás de JP Ay Tengo que ponerme El aire acondicionado Más fuerte Porque quererme chicos Con el croma Y los focos Y todo Estoy pasando un calor En fin Vámonos A buscar Donde está JP Vale Parece ser que tenemos que ir Aquí a la derecha Ok Vamos a ver qué pasa JP No te vayas Sin nosotros Tenemos que invocar El fútbol de nuevo Está yendo al gimnasio Tengo que ir detrás Él para ver Qué se trae entre manos Pues venga Vámonos corriendo Ok Entramos en el gimnasio En serio ¿En serio? ¿Se vas a poner a jugar Al ping pong? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros Estamos en el club De caligrafía ¿Qué? Me ha cantado De caligrafía enorme Encima de la cabeza Vale Ay, pero ¿Qué les pasa a todos? Oye ¿Vas a ir a la ribera A ver el partido? Pues claro Será mejor Que nos demos prisa Y nos O nos perderemos El principio Vale O sea Este es el próximo sitio En el que tenemos que ir ¿Un partido de la ribera? Claro Un partido de fútbol Hay un campo de la ribera Así que no puede ser otra cosa Seguro que han hecho todo esto Para quedarse conmigo Voy a averiguarlo Que no Que no hay campos de fútbol Que van a tener que viajar El pasado Para cambiar todo Otra vez Vale O sea Que este viene a ser Estación de la ribera O sea Este debe ser El Florida Blanca De Inazuma y Level No sé cómo se llama la ciudad Por cierto Vale Cruzamos por A través de la estación Debe ser que Va a llegar a la ribera Ya es de tarde ¿En serio? Verá que están jugando Al béisbol Sí Al béisbol ¿Cómo? Sí ¿Dónde está el campo de fútbol? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué no hay fútbol? Bueno que no existe el club Sino que Parece que además Todos se han olvidado del fútbol Sí ¿Qué ha pasado? Con lo mucho que les gustaba a todos ¿Cómo han podido olvidarlo? Es como si el fútbol hubiese Desaparecido Pues sí De sus memorias Porque han borrado el pasado El fútbol no ha desaparecido ¿Y este que nada dices es? Vengo del futuro No ha desaparecido del todo Todavía Ahora eliminaré el fútbol de tu persona ¿Y este? Me llamo Alfa Y mi misión es eliminar el fútbol ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? Eso mismo Pero ¿Por qué vende del futuro o del pasado A borrar el fútbol? No sé qué está pasando Pero todo el mundo está muy raro Es culpa tuya Le has hecho algo al Raimon ¿verdad? Afirmativo No te perdonaré lo que le has hecho al fútbol Deja a todos como estaban Devuélvenos el fútbol Ahora sí Te crees que he trabajado de buena cita fácil ¿No? Nuestro objetivo es justo lo contrario La eliminación total del fútbol ¿Pero por qué? No No te lo permití No puedes oponerte Pues Eso voy a intentar oponerme ¿Pero dónde nos envía? ¿Pero dónde nos envía? ¿Dónde no dices estamos? ¿Dónde estoy? ¿Este lugar no será? Sí ¿Dónde ya se están entrenando los chavales? Vale A ver ¿Dónde estás? Pues Estamos Conociendo una playa perisíaca Con sus hamacas Su tío Con camiseta No sé por qué nos está bañando Con un campo de fútbol Por cierto Vale Esto era para recuperar los puntos Que como lo hemos gastado No pasa nada Vale Y tenemos que ir ahora Hacia la derecha Este sitio Claro ¿Dónde has estado esos Tres meses de verano? O lo que sea ¿Es él el de pequeño? Sí No El día que te enamoraste De fútbol Porque te dejaron atrás en el tiempo No entiendas Solo tienes que aceptar El presente que ocurre Ante tus ojos Ahora voy a eliminar Todo lo que significa El fútbol Para ti A través de alguna técnica secreta ¿Modo ataque? ¿Modo ataque? ¿Modo ataque? Me he quedado loco Tranquilo No has muerto Dentro de un mes Te habrás recuperado del todo Sin embargo El fútbol Ha sido eliminado De tu persona ¿Qué? ¿Qué? ¿El fútbol? Yo no Nos resistimos a perder El fútbol de nuestra persona Todos los recuerdos inútiles Que tenías en la cabeza Y ya está Todo ha terminado Madre mía Misión completada No ¿Pero con quién habla? A mí Me gusta El fútbol Y resistiré Porque me gusta El fútbol ¿Cómo? A mí me gusta El fútbol Amo el fútbol Porque Es muy importante Para mí Y te derrotaré Villano Tengo que protegerlo Como sea Eso Ni lo sueñes No olvidaré Nunca el fútbol No dejaré Que me lo arrebates Efectivamente ¿Qué está sucediendo aquí? Sí A pesar de haber ejecutado La interrupción Arion no se ha visto Afectado Debe ser alguna Organización secreta Absurdo Una cosa así sería imposible ¿O acaso me equivoco? Esto es algo muy interesante Tenemos que seguir observando Un poco más Guau Recibido Ejecutaremos la orden ¿Qué orden? Aceptamos esta situación Se nos ha propuesto Un plan alternativo ¿Qué orden? ¿Qué orden de transportación? ¿Pero qué plan alternativo? Porque creo que te han devuelto A tu presente En la misma playa Alégrate Por fin ha llegado el momento De jugar a tu querido fútbol ¿Qué naices? ¿Así que sois jugadores de fútbol? Si sois jugadores de fútbol ¿Por qué queréis eliminar el fútbol de nuestra mente? Y presente No tiene sentido No tiene forma tan burda De describirnos En realidad somos agentes del tiempo Autorizados para intervenir en la historia Nuestra misión es redefinir la historia Y hacer desaparecer el fútbol de la faz de la tierra ¿Por qué? No, el fútbol no Efectivamente, el fútbol no ¿Pero por qué queréis eliminar el fútbol? Bueno, eso está por ver ¡Guau! Tiene pinta de que te van a pegar una paliza De todas maneras Con este balón ¡Ah! Vaya broma de espíritu guerrero ¡Ah! Nunca había visto algo así En eso tienes razón Ahora se convierte en Super Saiyan Y todos son Super Saiyan Y nos van a pegar paliza del balón Esto no puede ser ¡Ah! Están jugando un rondo con nosotros Muy bien ¿Qué te ha parecido el espectáculo? Pues un poco abusoso, la verdad ¿Lo notas? Ese es el verdadero terror del fútbol El fútbol es dolor Es adversidad Y es sufrimiento ¿Qué narices? No nos hacen falta el dolor Ni el sufrimiento Y tampoco necesitamos el fútbol El fútbol es divertido Es deporte Es esfuerzo Es diversión Es todo lo contrario Efectivamente Y ahora nos va a pegar el megachutón Y nos va a dejar tontos ¿Y este quién es? ¡Hombre! Así que este es el personaje misterioso Que nos va a acompañar en este juego Ok Yo soy un ejército de un solo hombre En jugador de fútbol Aceptamos el reto Avisadnos cuando estéis preparados Ok Wow O sea Esto ahora tenemos que jugar un partido de fútbol Que no tengo ni idea de cómo volvamos a hacerlo y demás Pero como llevamos un buen rato Y para dejar así un poquito en la máxima tensión posible Voy a cortar aquí el episodio Espero que os haya gustado el vídeo Un me gusta Se ha llegado mucho suscribiros, comentar esas cosas Que gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!